Hola jóvenes reclutas, bienvenidos a Destrifando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os traemos la historia de, literalmente, la mujer Mulán se une al ejército en vez de su padre Una niña en China que cosía sin parar Como era muy lista, aprendió a luchar solita Como estaban en guerra, el emperador mandó Reclutar a los hombres, les gustase o no Y Mulán, que súper chula, se ofreció a luchar Si va mi padre, vamos a palmar, porque es inútil total Y se compró una espada y se marchó, de caballo a la montaña y se alistó Junto a otros hombres peligrosos, pero a todas superó Y trata de ocultar su identidad, intentando ir siempre sola a mear Y aunque les parezco extraño, mientras luche les da igual En algunas versiones del cuento, ni siquiera tiene que ocultar su nombre Y Pink no era nada más que el nombre de su general Como tenía tanto talento para luchar, la envían a su primera misión La misión era fácil, solo había que atrapar Al líder rebelde ¡Eso está tirado! ¡Vamos! Se montó en el caballo y a sus hombres reunió Y se fue a luchar por el emperador Y Mulán montó una trampa para así sacar al líder de su cueva ¡Ahí está! ¡Te vamos a reventar! Y se lanzó a por él en su cordel, se lo entrega a la justicia Para que le ejecuten y desmiembren lo que le haga el que la fiel Y por este gran honor se les llamó a palacio a hablar con el emperador Les invitó a ritas de pato y un gran puesto le ofreció Pero Mulán rechaza su premio Fue ella quien ganó la guerra o su alter ego masculino Con este lío en la cabeza vuelve a su casa como si no hubiese pasado nada Y se casa con un vecino Y Mulán invita a sus amigos a cenar Y entonces se descubre la verdad ¡Es una chica normal! Y todos se alegraron por Mulán Que fuera chica o chico les da igual Celebraron una fiesta y llegamos al final Pero antes os queremos recordar Que las chicas también pueden reventarte la cabeza con un bate Lailarailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias por ver el video.